¿Qué tal? Buenas tardes Patricia, un gusto de hablar con vos nuevamente. Bueno, Carlos, muy buenas tardes. Bueno, y ya tenemos en imágenes al presidente Javier Milei, como decíamos, realmente este discurso que era muy esperado, muchos sectores pensaban que iba a hablar sobre algún tipo de alivio. Bueno, por supuesto que hay muchas adhesiones y otras personas que están en contra, como siempre sucede, pero vamos a ir puntualmente a lo que el presidente dijo, ¿no? Cuando habló de, por ejemplo, el pacto del 25 de mayo, ¿a qué se refiere con esto y qué es lo que nos espera para ese momento? Él citó a los gobernadores para hacerlo. Sí, bueno, a ver, la situación de Milei está basada en tres frentes de batalla. Uno es el político, otro es el económico y otro es el social. Desde que asumió hasta la fecha, Milei tomó una posición confrontacionista, del conflicto, no de la cooperación. Y esto también está basado porque en una posible negociación, si la negociación tiene actores asimétricos, el que tiene menos poder lleva a la de perder. Es muy difícil que una negociación llegue en las mejores condiciones. Y esto es lo que veía Milei. Milei no tiene base territorial, es un presidente que llega al poder prácticamente con una base muy reducida, es el que tiene menos poder en términos territoriales de la historia, digamos, ¿no? Sin gobernadores, sin intendentes, con 38 diputados y 8 senadores. Por lo tanto, cuando él propone esa ley ómnibus que tenía muchas falencias, era una cosa inaceptable, ¿no? Tratar de que con una ley denominada ómnibus se rompan 300 y pica de leyes, eso no ocurrió nunca en la historia. Y era también hasta un poco peligroso concederle demasiado poder a un presidente. Siempre es peligroso concentrar poder en una persona. Hablando del liberalismo, ¿no? El liberalismo surgió para darle institucionalidad al poder, para ponerle frente, todo lo contrario, ¿no? No para concentrar el poder, sino todo lo contrario, para debilitarlo, para controlarlo y para darle institucionalidad al poder. Y eso es nuestra constitución. Nuestra constitución es liberal en ese aspecto. Entonces, debido al fracaso de que la ley no sale como él pretendía, la saca y mi ley arremete. Digámosla. Por lo tanto, la batalla política la está ganando. ¿Por qué? Porque ha cobrado centralidad siempre. Nunca perdió la centralidad política. Porque el fenómeno de mi ley reconfigura todo el espectro político, porque ha provocado crisis en las fuerzas políticas, por ejemplo. Dijimos en otras veces que aparecí, dialogando con vos, que se rompió juntos por el cambio. Que el radicalismo está en un no lugar, que es ahí en el medio, entre los polos. Eso en la política argentina es un no lugar. Es la ancha medida del medio, que se le llama, con sus problemas internos a resolver. Y también generó cierto quiebre en el panperonismo, digamos, ¿no? Donde hay un sector del peronismo que se fue a ese bloque federal y donde también le restó a algunos diputados, al núcleo más duro que indenista, al cooptarlo a Jaldo, el gobernador de Tucumán, donde les restó los senadores y los diputados que votaron a favor de mi ley. La batalla política, la batalla económica, uno tendría a decir, si entendemos que la obsesión de mi ley es bajar la inflación, uno entendería, y por lo que manifiesta el gobierno, que en ese aspecto la inflación está teniendo en los últimos meses una situación descendente, digamos, ¿no? La inflación que vamos a ver este mes va a ser menos que la de mes pasado, pero a un costo horrendo, ¿no? Porque el costo de esta inflación, de bajar esta inflación, es una recesión, una recesión que se está recrudeciendo en el pasar del tiempo. Pero al menos lo que necesita el presidente de mi ley es mostrar en esta batalla económica para, a ver, solidificar su credibilidad que está bajando la inflación de acá en adelante. Y la tercera batalla es la social, y ahí ponemos un punto de interrogación. Porque la batalla social es el área más sensible o insensible del gobierno, parecería, donde los costos de esta recesión están llevando a que muchos sectores hoy no puedan satisfacer las necesidades básicas. Y entonces cuando el presidente pide paciencia, hay que entender que hay un sector que sí que está dispuesto a bancarlo, a tener paciencia, a aguantar el sufrimiento, pero hay otro sector que porque tenga la voluntad de hacerlo no puede, porque peligra la subsistencia de su vida. Entonces, el interrogante es lo social. ¿Y por qué hay que enfocarse en lo social? Porque hoy el único apoyo que tiene el presidente es lo social. Los sistemas presidencialistas se basan en dos tipos de apoyo. El apoyo institucional, que mi ley no lo tiene porque no tiene poder, ni en lo territorial porque no tiene gobernadores, ni en el Congreso, y el apoyo social. Muchas veces, vamos a suponer, en el caso de otros presidentes, para nombrar a Cristina Kirchner, en su momento Cristina Kirchner tuvo los dos apoyos, pero en el momento de su gobierno fue perdiendo el apoyo social, pero le quedaba el apoyo institucional, político, que tenía el manejo territorial. En el caso de Emily Ley, de perder el apoyo social, bueno, la presidencia se puede llegar a diluir, y una posibilidad es, por ejemplo, estamos poniendo hipótesis, ¿no? Una posibilidad de una pérdida del apoyo social puede ser, bueno, que un presidente se vaya antes de tiempo, o un juicio político, que es un instrumento institucional que tiene la Constitución, cuando se entiende que un presidente se excede en sus funciones o en la administración del poder. Entonces, hoy Emily tiene más del 50% de apoyo, y hoy todo el espectro político ve eso. Lo que vimos el viernes fue a Emily Ley que volvió a recobrar centralidad, que le habló a la gente, porque si hay algo que tiene bueno este gobierno es la comunicación, que la están manejando muy bien, y prueba de eso fue que, por primera vez en la historia, un presidente habla a las nueve de la noche, en lo que se llama el horario principal de la televisión, y le habló a la gente, no a los políticos. Generalmente un presidente va y le habla a la Cámara de Diputados y de Senadores, a la Asamblea General, donde están las dos cámaras reunidas, donde están los gobernadores, y les habla a ellos. Pero, Emily le habló a la gente, y le enrostró a los políticos y a los gobernadores que estaban ahí, cosas que sabemos que hacen. El uso de aviones, indiscriminado, el gasto de la política, volvió a definir a sus enemigos, y cuáles son los enemigos de Emily. Bueno, Emily, y esto lo ha dicho él, él, a ver, tiene toda una construcción de misticidad. Ah, él apela a las fuerzas del cielo, y entonces, este presidente que ha sido puesto ahí por las fuerzas del cielo, por el voto, obviamente, pero porque hay un momento místico que lo puso ahí, lo puso para hacer una revolución en la Argentina. Una revolución que está basada en ideas que, de acuerdo a su definición, llevan al progreso. Por lo tanto, Mirai establece otro tipo de grieta. No es la grieta clásica la que estábamos acostumbrados a ver en la política argentina. No es peronismo, no peronismo, kinerista, no kinerista. No. La nueva raya que pone Emily son las ideas. Las ideas del progreso versus las ideas del fracaso. Y todo aquel que cuestiona esas ideas, Emily lo usa como sparring. Y acá lo que, a ver, lo que pierde o lo que desencaja a los políticos es que Emily se tiene que pelear con uno del pro se pelea, como le pasó a Nacho Torre, que fue el que le votó las leyes, y el que el propio Márquez le fue a decir, che, Nacho Torre es uno de los nuestros. Y Emily le dijo, no me importa si no entiende cuál es el camino, no me importa pelearme con él. O se pelea con un kinerista, o se pelea con un radical. No tiene color político. Lo que establece, digamos, el enemigo es aquel que se pone en contra de las ideas del progreso definidas por él como estas ideas puramente liberales. Por lo tanto, a ver, como para ir cerrando esta introducción a tu pregunta, hoy el llamado al acuerdo político que se da es como una forma de donde Emily reduce un poco el nivel de conflictividad. Los expuso a todos los gobernadores en esa presentación, diciéndole, bueno, a cambio que ustedes me aprueben la ley, porque yo necesito esta ley para hacer transformaciones importantes, yo llamo a un pacto de mayo, a establecer políticas de Estado. ¿Y qué pasa? Los gobernadores van a especular con esto, porque los gobernadores van a ir y van a ver entre las encuestas. Si mi ley tiene 50% de apoyo, y los tipos dicen, vamos a tener que ir porque si no, a mí la gente no me va a votar. Porque si yo no voy a hacer pacto, mi ley me va a exponer como que yo soy la causa de ese fracaso, y por eso fracasa la Argentina. ¿Y de dónde construye ese mensaje mi ley? Y cuando vos ves la historia argentina, la historia reciente de la Argentina, demuestra que en toda América Latina, la Argentina es el país que más años de recesión estuvo. Cuando vos ves los últimos años de la Argentina, cada presidente que llegó superó al siguiente en inflación. Néstor Kirchner tuvo 65, Cristina Kirchner tuvo 170, después el segundo gobierno de Cristina Kirchner tuvo 184, después Macri tuvo 282, y después Fernández lo superó. Entonces, es muy fácil para mi ley definir el fracaso, y es muy fácil englobar a todo como ese eje del mal. Carlos, bueno, obviamente vos decías, tiene muchísimo apoyo en lo social, y sabemos que hay muchísima gente que todo el tiempo está apoyando todas las decisiones del presidente, es más, cuando se entrevistaba ese día afuera del Congreso de diferentes personas jubiladas, decían, bueno, vamos a sufrir un poquito más, porque sabemos que lo que se viene realmente será grande, y bueno, también enumeran esto, que tiene que ver con las fuerzas del cielo y demás cuestiones. Pero realmente, Carlos, ¿esto puede suceder? O sea, ¿puede suceder algo bueno después de todo esto que estamos pasando? Hablamos de fuentes laborales que no se mantienen, de derechos que son de alguna manera quitados. Después de esto, del manejo del presidente, ¿puede venir algo nuevo, algo bueno? Bueno, a ver, él lo que está comunicando es que todos los países que progresan, al menos en el mundo occidental, que es el mundo que él mira, progresan cuando tienen reglas claras, cuando tienen reglas de mercado claras, y cuando tienen previsibilidad que permite vislumbrar un futuro próximo. Ahora, obviamente, eso nadie te puede decir cómo va a salir. Lo cierto es que mi ley hoy goza de una fuerte credibilidad. la gente necesita creer. Y esta es la primera vez en 40 años que vos tenés un presidente, al menos un candidato, ¿te guste o no te guste? Yo no estoy haciendo una cuestión valorativa, estoy describiendo. No estoy haciendo una valoración de esto, si es positivo o negativo. Es un presidente que dijo lo que iba a hacer, que lo está haciendo, que dijo que iba a ajustar y que eso ajuste iba a ser brutal y que era necesario para corregir todo esto y emprender un rumbo de crecimiento. Y lo está haciendo y expone el ajuste como un logro. Y aún así no bajan las encuestas. Aún así la gente sigue creyendo en él. Entonces, acá hay una situación que tiene otras características muy distintas a lo que hemos visto en 40 años. Por eso yo hoy decía en otro medio que mi ley rompe con todos los manuales. Porque por mucho menos lo que hubiera hecho mi ley, primero un presidente jamás hubiera ganado las elecciones, diciendo lo que dice mi ley. Y mi ley las ganó. Segundo, nadie lo vio venir a mi ley. No hay ningún consultor político que haya dicho mi ley iba a ser presidente. Porque mi ley salió como de la nada. Apareció ahí sin estructura política y se consolidó como el presidente. Supo leer el momento. Supo comprender y penetrar en la emocionalidad y entender la emocionalidad de la gente y la canalizó muy bien. Supo decodificar lo que un vasto sector de la gente quería y es la primera vez que un presidente penetra en todos los segmentos sociales. Porque a mi ley lo votaron en La Matanza, lo votaron en en los barrios privados, lo votaron en las zonas urbanas, lo votaron más en el interior que en Provincia de Buenos Aires. Es decir, atravesó todos los sectores sociales. Hoy se enfrenta frente a este desafío. ¿Cuánto puede soportar la gente? ¿Cuánto es la paciencia que puede tener la gente? Eso nadie te lo puede responder. Porque los estallidos sociales no se ven con tiempo. Los estallidos sociales surgen, aparecen de repente. Como le aparecieron a Pilleira en 2019 cuando aumentó la tarifa de colectivo, como le apareció a Bolsonaro con otro aumento de colectivo, como le apareció a muchos otros presidentes cuando ha habido aumentos de tarifa o estas cuestiones. Porque hay una cuestión que, como te decía hoy, la paciencia es diferencial en función de la situación económica de cada uno. Pero si hay gente que hoy no puede comer, bueno, hay una cuestión de supervivencia y frente a la supervivencia la gente adopta otra posición. Cuando está impedido tu supervivencia la gente va a adoptar otra posición. Entonces, ahí está el desafío. Y hay otra cuestión también, que cuando vos cambias de gobierno, cuando aparece una estructura nueva al Estado, el Estado se ralentiza. Porque, te doy un ejemplo, por ejemplo, en el Ministerio de Capital Humano, que es un ministerio central que maneja toda la parte de la política social y educativa, el hecho de estar acomodando muchos desaguisados que hay en ese ministerio, compra de alimentos, corrupción de todo tipo, la privatización de la política social en manos de grupos sociales, eso, mientras vos estás acomodando eso, estás paralizando la acción del ministerio. Y hay comedores que no reciben comida. Entonces, el problema es cómo vos vas modificando, pero sin paralizar la acción del Estado. Porque la gente tiene que comer todos los días. No le puede decir, no, espera que estamos solucionando este problema, estamos achicando, estamos acomodando, y ya va a venir la comida. No, la cometen todos los días. Entonces, ahí hay algunas cuestiones de la acción política que le están fallando al gobierno. Bueno, Carlos, nosotros te agradecemos muchísimo, siempre es un placer poder charlar con vos y también ver desde otro lugar toda esta cuestión que tiene que ver con lo político, lo social y por supuesto lo económico y con nuestro país. Muchas gracias, Carlos, que tengas muy buenas tardes. Un gusto, chao, Padre, chica.